como para arriba y la planta solita le pusimos un amarillo a este señal enseñas la le pusimos un amarillo porque ya es rosado ustedes saben tiene demasiado día con el rosado ahí cambiamos de eso ya vamos para arriba ahora un poco de hilo manga mano bulto gente suscríbase activa la campanita por y que lo que dice pichón a pichón y aquel van en alta de planta estamos subiendo el apartamento no gusto para arriba ahora venimos de la calle que había un lajeo allá adelante o barriba ahora tos fríos chile bueno mi gente acabamos de subir el plato a la verdadera la verdadera azotea de le me gusta los vídeos como ve que hayan por ahí mucha chichigua loco miren una y como amarilla con negro está bonita esa miren otra mi gente ahí mismo negra o pero hay mucha loco vienen para allá vaya hay mucha también miren por dos lados hay lo vamos a darle para arriba como las ya de una vez por esta alta está tan alta estado loco nadie vamos a ver si podemos agarrar a la tan alta lado eso estaban como lajeando yo creo por eso está bonita loco eso me gustaría como que tú la trajera vamos a ver porque uno no sabe esa chica ve que pone la cola porque está muy temprano va a ser para ser pila de brisa no tenemos un par de días y de villa con ella el candado llegó candado viene de cuenta y chihuahua y loco tuviste mira una amarilla y bacanísima y una negra ya ribota no bulto mira la ha ido ahí mismo y en la ya que quiere ya me va aquí a la bieneta esa me gustó ese bien loco como una estrella creo que es la negra y tan lajeando de la la media luna para allá busca con la pichón para volar a la de nosotros la verdadera estrellita de nosotros que lo que vamos a darle ahora la chihuahua que uno ve en el aire ahora son todas con el diseño por fuera y esas son las que están de moda ahora le gusta a la gente hace ese diseño loco y la hacen bien porque están pulidos estamos viendo más cola mi gente la planta si tiene que quitar a una de las que tenemos aquí tal y ponle a esta que con esta que queremos las ya con este que queremos si las llamamos o pero ya están como en lajeo yo dos ahí no pues vuelan a la h vuelan a la h 0 con la h dando brega a volar a nosotros mi gente no 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 tú no tiene que estar lejos eso no vuelan a cambiar por la otra no es la mi gente si no quiere volar le ponemos otra porque traemos padres o por miren está lajeando ahí miren esas dos lajeando mi gente ahí la que una de las que no querés es la que yo quiero llevar mal amarilla y está lajeando con la negra al fin mi gente boludo que le pusimos un poco más de cola era cola que le faltaba el que ayer no había mucha brisa hoy es que hay brisa es en la yala de nosotros por ahí mucha para adelante hay mucho ustedes ven como se ven chiquiticas como lajea con una de esas es la que yo quiero una mira para allí ni cuánta todavía falle y mamita miren una falla miren a esa otra lajeando para allá mi gente no por la cola se enredó esta mi gente se enredó la cola enredó la cola o proyecto ya vamos ya vamos lajeo ya mi gente ya la estamos riendo nosotros para mandar alejo para llegarle a ellos ahora mandando lejos para que suba de nosotros después ya ustedes saben porque esa está alta a demasiada alta tenemos que arreglar mucho hilo para poder subir para allá demasiada alta y para allá hay otro que hizo más mi gente para estar lajeando también miren el aireando por todos los lagos y eso es por todos los lagos de mi gente bueno comenzamos nosotros ya son dos estrellas que estamos peleando comenzamos nosotros ya y eso está enredada y arriba hay que lo que vamos lajeo mi gente estamos en lajeo ya nosotros no tiene fuerza pero trata de enredada la llama rifón y rifón si tú no puedes llamar rifón que le enrede o pero cayó la otra bueno ahora sí mi gente ahora sí estamos lajeando ahora sí ahora sí vamos la planta ahora sí la mangamos quema y de tono bulto déjame ver déjame ver por lo que nos llevamos qué una planta que está de heavy está heavy está heavy está de tigre eso sí ahí se enredaron mi gente se enredaron feo candado ayúdalo bueno mi gente estamos con otro guiso estamos otro guiso estamos otro guiso mi gente estamos otro guiso con bulto no sé de dónde es allí chico yo sé que la traemos durísimo para acá vamos 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 ayúdense 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 que lo que vamos que eso lo tenemos que traer traímos la planta mi gente traímos otra no diga que diga que esa vino de barata fue esa vino de granada ay mi madre loco se debarato loco en el guiso mi gente ustedes vieron dónde fue que traímos esa de por allá lejísimos y mira cómo se debarato todo se cerró mi gente se cerró no bulto pero nada tranquilo valor el ema ema está controlando estos días reforma le ha dado le ha dado una bandita a él para que va a ver qué es en el canal porque él dijo que le dure en verdad se hay que darse la ema para que la trae donde quiera denle me gusta a los vídeos mi gente suscríbanse activa la campanita notificaciones wey pero esa vino con suerte hoy loco esa estrella 4 lo llevamos ahorita esa estrella vino con suerte hoy loco ahora están desenredando mi gente ustedes saben a cuarta miren otra negra donde están mandando a ellos vienen de atrás loco vienen en alta vez para acá viendo más por allá a por esa la dama de esa la está mandando la de aquí y que está haciendo guiso con la de aquí es la de aquí que le están mandando esa mi gente miren la ya sólo la llevamos de pie atrás parece que la quiere recuperar con la negra ahora de nuevo miren la ya hay dos mire la de nosotros esa que está abajo la vez aquella vino como refuerzo fue como a vengarse que lo que es mentira esa yo no sé esa viene de atrás mi gente está negra yo no sé dónde es parece que es el mismo dueño de esa te apures que tú la vas a seguir metiendo estamos en paquetas feo pero feo estamos en la geo pero feo no de boca bueno mi gente tenemos el pupilo de rifón mírenlo ahí no bulto el pupilo de rifón rifón no está haciendo guiso porque él tiene sus muchachitos que no andan en eso usted también no que el muchacho de rifón se la está llevando también dile algo tu rizón como que tiene un agujito le llega y no andan en eso están lajeando duro la abuela en goma que la abuela de una que la abuela no andan en sentimiento de mi gente de una vez que la abuela suscríbanse no lo olviden mi gente apoyen no tiene que te llama rey pero hay uno que está buscando hace rato se llama rifón pila loco de que no vea que lo que es que lo que huella ya ley rd pero nada mi gente ya ustedes saben no lo olviden suscriban se activa la campaña notificaciones en su like ya ustedes saben mi gente hasta el próximo vídeo dile algo a la gente que han dado gracias gracias por todas las bendiciones y seguimos rompiendo contenedor por pila de miedo ustedes ya ustedes saben mi gente y gracias a los suscriptores el papá de la nueva no gusta el papá de la nueva mírenlo ahí para que estén claro manden eso se lo he dicho a cualquiera es el pupilo de rifón se lo suelta cualquiera a cualquiera es hay mirada 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 aquí